En menos de un mes el Consejo de la Judicatura deberá anunciar quiénes son los 14 jueces que conformarán las unidades especializadas anticorrupción. El concurso se encuentra en la última etapa. Veamos. El concurso de jueces de anticorrupción se encuentra en la última fase. De los 425 postulantes, sólo 37 aún están participando y de ellos sólo quedarán seleccionados 14. Bueno, no hemos visto irregularidades dentro del proceso y es precisamente donde se abre esta oportunidad de poder conocer el perfil a profundidad de los 37 postulantes que se encuentran en carrera. Los ecuatorianos merecemos saber, por ejemplo, no sólo la posibilidad de existencia de procesos disciplinares, qué relaciones tienen con el sector privado, si tienen algún tipo de relación con el sector público para poder prevenir posibles conflictos de interés. La Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, que cumple con el proceso de veduría, ha solicitado al Consejo de la Judicatura que haga público los perfiles de los 37 postulantes. Estamos frente a un proceso que es importantísimo, precisamente porque estos jueces lo que van a hacer es investigar, bueno, en este caso sancionar posible la comisión de delitos de un carácter en específico, ¿no? Que es delitos de crimen organizado, de carácter transnacional y que es lo que a los ciudadanos nos preocupa, la corrupción. Se estima que este proceso culmina en menos de un mes y que las unidades especializadas de anticorrupción empiecen a funcionar a finales de octubre. Pero ojo, hay un detalle importante que los ciudadanos no conocemos hasta ahora. Este proceso es para designar a jueces de anticorrupción. ¿Qué pasa con los funcionarios judiciales que trabajarán en esos despachos? Asistentes de los jueces, secretarios de los juzgados, que ellos también tienen que atravesar un proceso técnico y especializado de designación, porque a la larga también puede permear la corrupción en aquellas personas que fueron parte del equipo de estos despachos. Estas unidades especializadas se conforman luego de que en el año 2020 la Asamblea Nacional aprobara una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial. Las mismas se encargarán de conocer 44 delitos como peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, entre otros, informó Valeria Navarro.